Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Rutas Merindades, bienvenidos a una nueva revisión, en esta ocasión volvemos a tener aquí de la mano de la casa Martínez Alvainox un nuevo cuchillo, ya hicimos hace poco en este mismo escenario una última revisión de una navaja, en este caso también de la misma casa. Y en esta ocasión como os cuento, un cuchillo deportivo de la marca Martínez Alvainox, ahora a continuación pues veremos las características, veremos cuanto mide, cuanto pesa, como es su ergonomía, si es cómodo para utilizar y bueno, sus diferentes características. Ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos podéis quedaros aquí en el vídeo y luego pues oye, me dejáis ahí un comentario, me dejáis un like y nada. Bueno, y aquí hoy invitada al vídeo tenemos una pequeña amiga, ven aquí, ven aquí sus leyes, es un poco escurridiza, mi querida Susan, pero aquí está, una amiga más de Rutas Merindades. Bueno, como os comentaba en esa introducción, en esta caja se presenta este cuchillo deportivo de la casa Martínez Alvainox. Como nos comenta ya aquí, está elaborado en acero inoxidable de 440 y bueno, a continuación vamos a abrirlo pues para ver un poco las características en su interior. El cuchillo en sí viene con esta tarjetita de la casa Martínez Alvainox. Ahí lo tenéis, un poco esas especificaciones, materiales de alta calidad, etc. Y bueno, ya en sí, como podéis observar ya aquí, tenemos en sí lo que es el cuchillo, que se presenta en una funda de piel, ya lo estáis viendo. Con ese remachado. Y el cuchillo en sí pesa bastante, luego pesaremos a ver cuánto pesa, pero ya os comento que con la funda en piel y el cuchillo en sí, pesa lo suyo. Este sistema para enganchar en el cinturón y esta apertura mediante sistema de corchete, que ya estamos viendo aquí el funcionamiento. La guarda, que vemos aquí en este extremo, sirve un poco de ayuda para el cierre de corchete. Bueno, como os comento, este es el cuchillo. Vamos a proceder pues a sacarlo de esta funda de piel que os comentaba. Y vamos a ver un poco pues cuáles son las características que posee. Ya lo estáis viendo, este cuchillo. Como os comento, pesa bastante, pero lo que estoy notando ya es que la ergonomía es bastante buena, hoja enteriza. Podéis observar ahí, perfectamente. Está remachado, ahí lo veis, con dos pasadores, la guarda, la guarda, la guarda de un acero inox. Esa hoja enteriza. A continuación os enseño esta funda en piel. Ya podéis observar. Las características. Es bastante resistente, la noto bastante bien. Ya veremos luego a ver qué tal se cuelga en el cinturón. Bueno, y vamos a comprobar a continuación. El peso de este cuchillo. Como habéis visto aquí lo tenéis. Vamos a proceder a ver lo que pesa. Ahí lo tenéis, casi 200 gramos. Marca. Vamos a añadirle, como siempre hacemos, la funda. Para ver lo que pesarían las dos cosas juntas. Y sube bastante, como podéis observar. Más de 55 gramos. Hasta los 250 y tantos gramos. Ese kit de cuchillo y funda. Bueno, tras comprobar ese peso de 200 gramos, 250 con la funda, de este cuchillo, vamos a comprobar un poco sus dimensiones. Vamos a medirlo. De mango, cuenta con unos 11 centímetros y medio, como podéis observar ahí. De filo. De filo. Cuenta con 11 centímetros. Exactamente eso, 22 y medio entero. Y poco más amigos, nada más. Este es el cuchillo de la casa Martínez Alba Inox que os comentaba. Cuchillo deportivo en acero 440. 22 centímetros y medio de cuchillo. En esa forma preciosa, en la pala. Y ya veis, le daremos uso en nuestras próximas salidas. Bueno amigos, y poco más. Si os ha gustado la revisión de este cuchillo, pues ya sabéis que me podéis dejar un like aquí en el vídeo. Dejarme un comentario que os ha parecido. Nada, espero que nos podamos volver a ver. Espero vernos aquí en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta el próximo. Adiós.